Bueno señores, ya vuelvo a estar con ustedes otra vez, vamos a ver, miren ustedes, aquí tenemos la cebollita ya casi pochada, falta un pelín, pero como aquí tenemos que rehogar directamente, tenemos que rehogar el rodito de carne, que ya está, ya le he rellenado, y le vamos a echar después una hojita de la huele también, ahora a este rodito de carne simplemente lo que le vamos a hacer por fuera señores va a ser meterle un poquito de sal por ambos lados, señores, estoy haciendo una mano para que ustedes lo vean porque aquí me lo hago yo todo, yo soy como Juan Palomo señores, yo no lo he visto, yo no lo como, entonces me lo tengo que hacer yo soy todo, metemos aquí señores un poquito de pimienta, para que lo vean, y metemos un poquito de tomillo también señores, directamente para que esto tome otro cuerpecito, Ahora señores, metemos dentro el rollo, enterito, le metemos y le vamos a rehogar, un poquito, tengo que dejarla en la máquina porque si no, no puedo trabajar señores, no tengo más remedio, que apoyárselo aquí, para que ustedes lo vean más factible, y mejor, no cabe duda, le vamos a dar un poquito más al fuego, esto ya está cogiendo unos los tiros señores, que ya es demasiado, y lo único que tenemos que meter es el tomillo, el tomillo es que es una planta aromática que es muy buena, es muy buena, y es muy agradecida, cuando le metes ahí cualquier cosita, le damos un rocillo terrible, esto en el momento que se rehogue, por un lado, le vamos a dar la vuelta, le vamos a rehogar, por el otro, otro poquito, y automáticamente, le vamos a meter, el caldo de carne, un vasito de vino blanco, y le vamos a meter, antes una cosita de harina señores, para robarlo, para que quede eso, en este punto, háganlo así, verás como les va a gustar señores, esto les gusta, y además esto no le va a salir nada caro, nada, esto, a mi la carne me ha costado igual que a ustedes, los 750 gramos de carne, me ha costado 8 euros, 8 euros señores, me aumento que esté, esto va a partir de ustedes, de nueva fiesta, con una paladita frita, o una verdurita, que está, que se le enchupa a los dedos, está buenísimo, ahora vamos a meter el dedo un poquito, le echemos el caldo, y le echemos la harina primero, adentro señores, para guisar un poquito la harina, porque la harina como no va a irse señores, no está buena, se queda con grubos y no está nada buena, hay que guisarla, no hay más remédia que guisarla, yo tengo con esta olla señores, para dos días, para dos días, porque nosotros somos cuatro nada más, tenemos cuatro y los cuatro son dos milis, dos días aproximadamente, yo me he gastado, en total me he gastado, 10 euros señores, en total, porque el caldo ya lo tenía en su caldo, normalmente, el caldo le hago, cuando le hago, le hago ya con más, con más tiempo, y hago una pelota grande, y lo dejo ahí directamente, que se vaya, en la nevera, cogerlo un poco, y el otro, la dejo en la nevera, siempre para hacer algo, para el día siguiente, porque es una cosa muy buena, entre el cuestionario del vino, lo que quieren que hacer, es porcharle primero un poquito, señores, dejarle un poquito, que coja, el sabor, del vino, pero automáticamente, señores, para que se vaya, el fuerte del vino, el fuerte del vino este, nos quede mucho, porque ese es el vino de papá cocina, que este vino de baratillo, no tenemos mucho de los demás, recordadnos, la normalidad, es que siempre hay que dejarle un poco, y automáticamente, en el momento de la que lo promete, así, toma como uno de los tíos, fuera de serie, le metemos, el caldo de cocina, señores, se le deja aquí, destapado, aproximadamente, 5 minutos, nada más, nada más que 5 minutos, y ahora, automáticamente, en el momento de, desde los 5 minutos, yo le voy a cerrar la olla, y son, de 30, en esta olla mía, de 30 a 35 minutos, señores, lo que, esto se va a hacer, si vemos, que se ha quedado, un poquito, el peso, la salsa, se le añade un poquito de agua, que no le pasa nada en la suerte, ¿eh?, nada en la suerte, señores, se le añaden un poquito de agua, no le pasa nada, bueno, porque eso es el final de los chinos, miren, se ha quedado, ¿eh?, se ha quedado que nos cojan de tontos, ¿eh?, ese se ha quedado que nos cojan de tontos, nosotros somos los más inteligentes, que hemos sido de toda la vida, los más inteligentes, inteligentes que a mí, y ahora somos los más tontos, ¿eh?, ahora somos los más tontos, nosotros vamos a ir, comerciábamos con ellos, y ahora comerciamos con ellos, ¿cómo da la vuelta a la vida?, ¿eh?, nos da la vuelta, vamos, es que me han acordado de ellos, es precisamente porque a esto le viene muy bien un poquito de arroz blanco, ¿eh?, con un poquito de arroz blanco, viene fenomenal, también, a ver, yo le voy a hacer una patatita, pero, un poquito de arroz blanco, acompañándole con un poquito de arroz blanco, viene una patatita en el mismo tiempo, está a pedir de boca, fuera de lo normal, ¿sí, verdad?, y por eso me ha venido, me ha venido a la cabeza, a lo de los chinos, porque es que me ha llamado la atención, el otro día escuchando, me ha llamado la atención, porque digo, ¿será posible?, ¿será posible?, ¿será posible que nosotros seamos más tontos aquí ahora en este país?, que está el país en la puta ruina, y que venga los de fuera a llevarse lo que es mucho?, es increíble, vamos, es increíble, señor, ¿me daríamos que ir nosotros a decir lo que realmente se tiene que hacer?, yo, en este país, no lo entenderé, le pasimo el carrojo, señor, que ha ganado las elecciones en una bucía, dice que ha ganado las elecciones en una bucía, y el que realmente ha ganado las elecciones ha sido izquierda o unida, señor, ese es el que realmente ha ganado las elecciones, que ha sacado el doble de escaños que el año, que la vez anterior, pero iba a decir que la he gozado, que la he gozado anterior, el doble de escanos, algo por algo normal, en fin, esto es así, que vamos a hacer, son cosas que, la verdad es que al andaluz siempre se le ha tratado muy mal, muy mal, más de la mitad de la población desde España no son andaluces, de luego, pero es andalucía, no es que sean andaluces, pero la verdad es que se le ha tratado siempre muy mal, esa es la realidad, pero siempre ha sido obrero, siempre el 90% son obreros, aquí es donde más señoritos la vino, y entonces ahí no puede ganar en la vida, puede ganar en la derecha, está muy claro, en la vida, aunque quieran, la derecha ahí no puede ganar, porque les han tenido siempre bajo el yugo, señores, media horita, al 2, cuando empiece a cocer, cuando empiece a silbar esto, media horita, en media horita estoy con ustedes otra vez, para decirles lo bueno que está, lo barato que comen, y sobre todo, barato y en un rato, señores, hasta ahora, muchas gracias.